Hola a todos, soy NSRG trayéndoles un nuevo amplio comentado para mi canal, espero les guste. Estamos a comenzar la historia en el Resident Evil 1, de RetroxCut, modo avanzado jugando con G. Si no vieron la serie jugando en modo original, les recomiendo que lo hagan, está interesante. Van a poder encontrar los videos en la lista de reproducción que se ve al final de todos los videos de la serie jugando con ese personaje. Y ahora sí quiero pensar que se va a ver y escuchar bien, que tuve que hacer algunas configuraciones y me cago en los putos vecinos gritones y su puta madre. Pero bueno, me pasa por demorarme tanto en arreglar cosas. Quería aprovechar a ver que estaba en sábado a grabar algo para la semana, pero no importa. Ahí tengo la data con el reinicio completo de la serie en modo original, que solo desbloqueé la lleva del armario, así que no fue muy worth, pero bueno. Les voy a mostrar un truquete para que sea más fácil jugar en avanzado. Por la dificultad, mantienen pulsado la dirección al derecha. Y ahí le dan. Y van a tener un poquito más de munición, como si fuera un novato, pero con toda la dificultad del modo avanzado. Bien, parece que ahí va un poco más fluido. Sí. Voy a moverle con Jill, porque con Chris me da cosa jugarlo, porque es demasiado manco y la historia se complica mucho. Así que no compensa que se tanquee un par de mortidas más. Es bastante difícil. Y pierde armas. En realidad los dos tienen armas exclusivas. Jill creo que solamente tiene el lanzagranadas y Chris el lanzallamas, pero el lanzallamas es una grampa. Y en fin, quiero pensar que ahora sí se va a ver bien. Que está interesante igual el... El remake que hicieron en HD. Creo que lo tengo en Steam en el catálogo, tendría que revisar. Quizá algún día lo juegue. Si veo que va bien. Que hayas en las escenas mucho más gráficas y crudas de lo que hicieron acá en Live Action. Porque ahí era todo en CGI. Y es como que en vez de dar risa, ahí daba como cosita. Para morir en los extras. Pero ok. Ya conseguí algunos juegillos nuevos acá en la PC para jugar. Que no tenía en la de escritorio, estaban todas en la netbook. Así que, bueno, entre intento e intento. Amplié un poquito el catálogo de juegos del emulador. Y ok, parece que... Ya por fin se escucha bien. Y se ve bien sin lag. Tuve que bajarle un poco la prioridad de tarea que estaba en alta a normal. Que no sé por qué antes no me daba problema y ahora sí, pero bueno. Espero que se vea todo bien y que no se pierda demasiados frames. Y voy a hacer la lógica que hice con el Dino Crisis 2. O sea, voy a intentar cortar los gameplays más o menos por la misma parte en que corté en la serie original. Para no marear ni confundir demasiado. Porque control, Joseph. Una mano. Y acabamos. Listo. Tira escopetazo al Tum Tum. Pero ahí va a requear nada más. Y si acá, como es en live action, está así como muy cortado con monigotes y tolper. En el remake de Gamecube o de PC, bueno, está bastante más gráfico y crudo esa muerte. Da como cosita. Supongo que es como una especie de venganza de los creadores o algo así, porque es como... Ah, se burlaron de los actores en la versión original. Bueno, burlense de esto ahora. Y da como penita. Pero bueno. Y van corriendo los compes. Pinpoint. Y van tirando tiros. Espero que vaya todo bien ahora sí, porque en serio. Se me va a ir toda la tarde y todavía no tengo nada hecho. Estoy casi a las once y media de la mañana. Ya tendría que estar terminando si hubiera ido bien. Quería grabar un monocotón de gameplays. Esa escena la censuraron en algunas versiones. Concretamente cuatro gameplays. Que no sé cómo voy a hacer. Pero no pasa nada. Voy a ir adelantando alguna cosilla. Y espero que salga todo bien. Y bueno. Si quieren que juegue cualquier otra cosa, pueden decírmelo. Y ya cuando me lo pase con Gilda, pues quizá lo juegue con Chris, pero como dije, me da cosita. Se refugiaron dentro de la mansión. Donde creían estar a salvo. Por el momento. Da mentira. Primer cambio. Chill tiene otro traje. Y hay cambios de cámara en las cinemáticas. Y algunos escenarios. Otra acomodación de enemigos. Todos los ítems cambian de lugar. Y todos hacen más daño. Los enemigos te hacen más daño. Hostia. No te abres la puerta. Pero Chris es... Hostia. ¿Qué es? Quizá es Chris. Ok. Hasta ahora lo escucho quedó perfecto. ¿Puedo ir? Estoy conmigo. Chris es nuestro viejo partner, ¿sabes? Sí, creo que ya funcionó. Déjame manejar esto. ¿La tercera la vencí o no? Esta fue como la quincuagésima. No, no tanto. Pero bueno. Fueron más de tres intentos. Pero bueno. Ahora sí. Ya tocó el decente por fin. Eso sí. Si acá me pierdo mucho no me lo tengan en cuenta. No me sé mucho de memoria el modo avanzado. Porque yo jugaba en original cuando era peca. Tenía lo original. Ok. Y un cambio más aparte de las... Cámaras. Tenemos una breta distinta. Una breta automática de menudo 2F. Es personalizada. Que es distinta a la que se usa en el juego original. Esta tiene más golpe crítico. Hacia algo como el LOL, ¿viste? Pero no. O sea, vos podés pegar tiros y aleatoriamente le podés meter un headshot. Y hacerle insta-kill a un zombie bumper. Así que sirve un poquito más. ¿Qué es? ¿Blood? Hmm. Jill. Vete si puedes encontrar cualquier otra clave. Voy a examinar esto. Ok. Espero que esto no sea la sangre de Chris. Se mamó. Y acá el primer cambio. De la historia. ¿Parrie está investigando? No, eso es normal. Hay un hueco donde estaba el emblema. ¿Cuál emblema? No sé. Pero ya no está. Lo han movido del lugar. Mala mía. Hay más enemigos. Más screamers así metidos, cinemáticas random, in-game. Y vamos a ver qué tal. Escena icónica. ¿Qué está haciendo usted? Se ha comido a Kenneth. Y bueno, nos revimos, che. Hay un poquillo de viento, pero... No se preocupe. Yo me voy nomás. No he visto nada. Lo voy a acusar con el barrio. ¿Barry? ¿Se ve un sombre, Julio? ¿Qué es? ¡Cuidado! ¡Es un monstruo! ¡Dame cuidarlo de esto! ¡Headshot! 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 ¿Por qué no? Corramos. Espero que no se escuche mucho. Hay un vecino con un televisor de fondo. Y algún perrillo ladrando, pero bueno. Quiero pensar que los filtros y ecualizadores van a filtrar todo el sonido extra. Se ha ido. A ver, voy a ver si el compa está por la puerta. Hola. Salud. Es demasiado peligroso salir afuera. Salir adentro no se puede. Y no hagan esa broma en el remake o se les mete un server urgen. Y lo tengo que matar. Ups. No, no me quería ir para arriba. No. Ok, espero que el barrio siga estando porque si no creo que ya buggeé el juego. La he liado. ¿Verdad? Ah, no. No. ¿Tienes algo, Jill? Nada. ¿Qué es esto todo? No puedo saberlo de todo. Esta no me la sabía. Que había ese problema. ¡Y! Si no, daba la vuelta por atrás del escalero como siempre. No puedo ayudar. Vamos a buscarlo separadamente. Voy a ver el cuarto de la habitación de nuevo. Ok. Voy a probar la puerta en el otro lado. Esta mansión es gigantica. Podríamos entrar en problemas si nos perdíamos. Podríamos empezar desde el primer piso, ¿ok? Ok. 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 Con esto puedes guardar tus progresos. ¿Quiero usar la cinta? Nope. Voy a usar métodos de guardación alternativos. Bueno, pues yo normalmente doy la vuelta por acá atrás y salgo y se gatilla la misma cinemática. Pero la he liado. Eh. Eso sí, voy a meter un save state acá por las dudas y ahora vengo. A ver. Listo. Sigamos. Voy a ir al dining room a ver si el compa de verdad está ahí. Y el save state solo por si acaso me llevo a matar o lo que sea. Para no tener que repetir todo esto de nuevo. No sé por qué me doy la sensación que la música sonaba diferente. Pero quizá me lo imagino. Bueno, ahora que el zombie este ya está muerto puedo ver que tenía Kenneth. Que se lo ha comido. Uy, tengo hipo. Hola. Es Kenneth del equipo Bravo Stars. Ahora solo queda la sombra de lo que antes era. Qué pena. Bueno, a ver. Vamos a lotearlo. Un cargador de 30. Toda la munición del doble así que me va a venir perfecto. Otro más. Va a ir con un poco más de soltura, ¿verdad? El silencio que reina afuera da malos augurios. Ojalá hubiera lo mismo que en casa, pero no. Es lo malo de vivir en un edificio, ¿no? Mucha gente rompiendo la guindex. A ver, me voy a pegar una repasadita. Utilizar la gansuda. Ahí está. Tengo que improvisar hacer eso. Por los loles, básicamente. Bueno, a ver acá qué hay en el barcino. Espera. Vamos a buscar a ver si está la partitura. Quítese. Y... Pain, partitura. Listo. Que en el remake lo complicaron un poco. Debía que juntarlo porque estaba como roto o algo así. Un bello, bien ecuado. Eso no te aclaró el uno al otro. Eso no te aclaró el uno. Listo. Piano skills. Bravo, my friend. Con Chris serían dos años de practicar. Y junto con Rebeca porque no pueden soles. Un par de mancos. Pero bueno, Gilles de Beres del grupo, así que estoy. Y acá tengo el emblema de oro. A ver, me lo voy a llevar. Podría pasar. Quedar atrapado. Eso podría pasar. Un hueco en el que veo un emblema, pero bueno. Ni todo el de madera que debía estar en el comedor. Pero que no está. Para poder hacer la Indiana Jones y intercambiarlo por este y llevármelo. Para sacar la llave escudo. Para ir a donde está el yaun. Con la serpiente o la bostezos. Como le dicen. La culebra bostezador. Uf, joder. Esa puerta falta mucho para verla. A ese lugar no quiero ir. We're almost a chill sandwich. Se va a venir dentro de poquito ese momentosito, eh. No tengo idea de dónde están los ítems. Estoy volviendo, loco. Afuera está oscuro y no puedo ver nada. No hay nada dentro. Hay que examinar porque hay ítems que están en lugares donde en la versión original no había nada. Y hay mapas que tienen un ángulo de cámara distinto bastante... Así que quizá lo noten. Ok. Tenemos balitas. Tenemos cintas. Igual para gestionar todavía mejor la munición voy a usar el cuchillo. O sea, los zombies que estén tumbados los voy a navajear. Y con eso ahorro un par de balas. Bueno, este ángulo de cámara en el original no pasó. Te dan como una pista de que... Ahí detrás hay uno. A ver acá. Perfecto. Ahí lo hago un poco mejor. Y ahí se nota más que hay un map. Y no se preocupen acá tanto por el tiempo. Da un poco igual. Si hago un mal tiempo como la última vez. Aparte del armario que ya está completo. O sea, ya está desbloqueado de base. Voy a conseguir si o si una magnum infinita. Así que no va a ser al pedo esta vez. Un mapa de la planta baja. Cogerlo, sí. Tienes el mapa de la planta baja. ¿Cómo te vas a coger un mapa? No, mentira. Agarro. En español. El retrato de una mujer abrigada. Un cuadro de un acantilado. Nada útil. El retrato de una bella mujer. Nada interesante. Chile, etc. Arre. Una bonita pintura al óleo. Un cuadro de un bello paisaje. Oh, casas, casas, casas. Y antes de ir al pasillaco de los primeros perrillos. Voy a chequear acá. Hay que tener mucho cuidado porque está el primer cambio. Un zampe. Que acá hay dos monitos de estos. Que estos sí o sí te agarran. Hijo de puta. Está como un bugeado y me morde igual. Toma la concha, toma. Le reventé la cabeza. Y eso ya me dejó bastante tocado. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Tena, bajeo la vida. A ver, Maru. Cáigase con la lana. A ver. Que son durazel estos. Y esto es nada que ver el 3. Acá el cuchillo es una mierda súper inútil. En el 3 sí puedo hacerme el... El master of knifing, pero acá no. Master of all knocking. Master of knifing. Master of everything. Solo los bilingües se entenderán. Siguiente abrir. O sea, es la maestra de todo. Te navajea, te ganzúa todo. Te afana la casa. Like pause. Ok. Haciendo ruido para disimular la ansiedad con los botones del joystick. Vamos a darle. Bonito pom... Sego, ostia. Toda la concha de tu madre. No. No te levantes. Ahí está. Tena, bajeo. Tena, bajeo. Tena, bajeo. Easy. No voy a gastar balas. Acá atrás hay algo. No. Huesos. Cosas aterradores. Si bien puedo meter un headshot, no quiero jugármela tanto a la suerte. Si puedo robarlas, igual ahorro balas. Momento. No. Mierda. Cuidado, que ya me muero así, ¿no? Y ahora. Corre. Vamos a ir. Dale. Otra. Ahí está. Yes. No llego ni media hora y ya estoy casi muerto. Se nota que está en avanzado, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver. Hombre. Treinta balas más y apenas gasté tres. Esto está rotísimo, no importa. Ya ven que con balas y todo igual me me revientan, así que no importa. O cas, 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 cas. Al cuchillico me lo voy a guardar igual. Y si conviene meter a los enemigos porque de total no respawnen en mucho rato. Hola, ¿qué hace? Una ervinia. Tiki. Tengo que tener mucho cuidado acá porque me pueden matar. Me meto un spray, no me meto un spray. No. Bueno, sea la mierda. Solo este. Está cerrada y grabada una armadura. Carajo, y ni siquiera podía entrar. Hola. Creo que hay un baño con un posible sustiño. ¿Qué es esto? Una llave. ¿Esto nuevo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cuida. El zambijero se murió en el baño. Eso no pasaba en el original. Porque los ítems están cambiados de lugares. Como pongo un ítem para que te baiteen. Lol, más balas todavía, gracias. Las voy a necesitar. No hay nadie más, ¿no? Nada útil. Un poco chico el baño, bueno. A ver. Yo tampoco sé qué espero. Si es un baño. No un puto sauna. Un poco tensillo estoy. No voy a decir que no. Nada que decir con el cuadro. Va a ser una risa con los hunters acá. Opa, acá está la sección de Jillo Sandwich. Muy bien, porque tengo un poco de hambre. Arre. No, mentira. Lugar curioso. Y para cuando tenga acceso al armario, quizá cambie de traje. O si quieren, me dicen y pongo otro. ¡Headshot! ¡Pum! ¡Headshot! Toma. Conchiro madre. Este, y estos no me voy a gastar en matarlos porque no voy a volver en la vida acá. Así que. Se van a la mierda. Yo me robo la escopeta. Corre, corre, corre. Ven. Eso no lo podría hacer en normal. En original. Cada tanto, pum. Insta-Headshot. Me voy con la escopeta. Eeeh. Ups. Bueno, espera, que quiero ir a devolverla. Se cerra la concha, eso. Bueno, me voy entonces. Se cerrará tampoco. Eeeh. Como que arrepiamos. Me va a pisar el techo. Me va a dejar hecho un sándwich. Eeeh. No puede ser, no puede ser. No se abren las puertas. Valimos chisito. Valimos chetos. Coño. ¿Por qué no usa la ganzúa? ¿Viene alguien? Está por ahí. Una ayudita. Dele. Dele. Ok. Vale. Ahí está. Decia para indicar el camino. Súper necesario. Like, paus. Ahí está. Prims. Prims. Hmm. Un momento. Barry, ¿no visteis que regresaste a la habitación para hacer una investigación? ¿Por qué en la tierra estás aquí? Gracias Barry. Sí, sí. Pero bueno, ya voy a ir dejando dentro de poco el gameplay. Es copita gratis. Pobrecitos los zombies que se quedaron dos ahí encerrados por siempre. O hasta que explote la mansión. Lo que pase primero. Ok, mucho cuidado acá. Hay más zombies. Tique, taca, taca. Cinco, muerto. No te iguales. Le molé una mano. Venga, estoy por acá. Y... Carajo, ¿cuántos son bolos? Dios. ¿Qué, hijo de puto? Déjame ver un puto headshot. Ahí está. Un golazo. Para el mundial. No, mentira. Tres fucking zombies. Like a pose. Esta... Está cerrada con un casquillo. Acá viene un perrillo. Que bueno, para no perder la costumbre, creo que lo... Lo liquide en el primer... Workthrough. Así que lo voy a liquidar acá también. Uno se ve una mierda. Ahí no. Son dos. Uh, lol. De dos tiros. No, eso es porque le metí un crítico. A ver, dale, vení. Puta. Eh, no. Toma. Al ladrarle a tu vieja. No se ve nada. A ver. Está cerrada. Cuando el sol se acueste por el oeste y la luna se despierte por el este, salen las estrellas en el cielo y el viento sopla en dirección a la tierra. Entonces se abrirá la puerta de la nueva vida. En español, pones cuatro blasones acá y se abre la puerta. Para ir a una zona nueva. Curioso que acá como que oscurecieron el mapa. Pero no sé mucho. Aunque bueno, algo de tensión aporta igual no hay, así que nada. Listo, ya limpiamos un par de perrillos. Acá tenemos un pluses que después lo vamos a ver para el siguiente capítulo. Y vamos a entrar acá. Abrimos la puerta desde el otro lado. Espero que no se escuche nada de raro. Tengo vecinos trabajando. Ahí estoy viendo un ángulo. Esto me recuerda un poco al RPD. El 3. Si tuviera un momento para mirar estos cuadros. Admirados. Son dos. Hola. Hostia. Reloading. Pumba. Headshot. Se imaginan que con la cabeza volado igual te agarró. Y... Tiro, tiro y tiro. Tiro y tiro. Te cajo a tiro, como dice decía Dross. ¿Qué? O ando el Slenderman original? Es que unos tiempos. Lucas. Una ervinia. Que por si acaso no voy a combinar ni a utilizar. Me voy a guardar todo y listo. Acá puede aparecer el forest zombie, en vez de los cuervos de los collones. Oh, qué útil. Una escopeta rota. Si fuera Chris, me haría falta, si no, no importa. Útil es el jardinero y es nada útil. El herbicida no está acá. Ya me cae algo bonito. Chicos, qué manera es esta. Un cargador más. Miren qué bonito, qué suerte que tengo. Y que soy proazón. Y voy a guardar el escopeta. Porque no lo voy a necesitar en mucho tiempo. Y vamos a ver qué tal queda con esto. Full clip en la primer media hora. Y gastando balas. ¿Qué les parece? Vamos dejando acá. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden decirme si quieren que mantenga esta skin. O que chequeemos los trajes en cuanto podamos. Y bueno, yo los voy dejando porque me tengo que ir a grabar otros gameplays volando. Y los dejo con la despedida, chicos. Recuerden ponerse al tanto con la serie original que me curre bastante la edición en su momento. Y hay buenos chistacos. Voy a pasarle. Ahora sí, bye bye. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que YouTube no les avise tiempo. No duden en revisar las secciones del canal, donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario. Si les gusta el soundtrack de este juego, podrán encontrarlo en las secciones del canal, incluyendo links para descargarlo. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams, donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo, más allá de YouTube y mis redes, pueden unirse a mi server de Discord, plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes, o para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieren y se lo puedan permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me enteré de la donación, al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y puedan apoyarme. Gracias por haber visto el video completo, a los que lo hayan hecho, a los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos, bye bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.